Hola, me llamo María. Esta mariposa la hicimos en arte y este papel metal lo hicimos para representar las escamas y mis compañeros hombres a las antenas le pusieron como unas rayitas para representar que eran machos pero nosotras, las mujeres, le colocamos así nomás y la pintamos y todo eso, le hicimos detalles, la pintamos con crayola le hicimos de todo este trabajo en artes y tecnología primero pensamos, primero fuimos al museo y le tomamos ojo a las mariposas luego hicimos este trabajo, primero empezamos con las alas, luego con el cuerpo, pintamos y lo pegamos y lo terminamos y así me quedó a mi la mariposa y las otras mariposas de mis compañeros que están justo allá así mismo le hicieron mis compañeros y como pueden ver esta es mi mariposa que es hembra y las otras como las lunas de machos están justo con unas plumitas como esa, ahí no sé si se nota tanto pero se nota como es y las de las hembras no se las colocamos porque dependía de si éramos mujeres o varones así que aquí quedó la mariposa y aquí la colocamos, luego la colocamos arriba como una guirnalda y ahora como pueden ver esta es mi mariposa y vimos la página de Micra y observamos las mariposas donde habitan y todo y también si es más oscurita la mariposa es que vive por debajo y si es más clarita vive arriba y aquí puede que termine este video soy Amalia del segundo básico B y aquí está